9.002 para 2.000 y 9.005 para 5.000 comunes, ahí los tiene usted en pantalla así que si usted quiere ser parte de esta muy bonita actividad, aunque sea a través de la televisión ahí tiene la opción de colaborar con la asociación Lucha contra el Cáncer Infantil ahí es Dios, nos vamos con el segundo tiempo El pito de Zúñiga lo que viremos aquí en Teletica Zapriza y la Liga en busca del máximo objetivo en los segundos 15 minutos y para definir cuál de los dos equipos se deja el título de los 90 minutos por la vida 2019 sí, porque de momento estarían los 2 con 4 puntos así que como está la situación, los chugas estarían definiendo quién se queda con esta edición si es Zapriza que obtiene su sexto título de estos 90 minutos por la vida será que el caso de la Liga Deportiva La Jueva en sí que llegaría a 4 ediciones pocas veces el clásico es definitorio en este evento casi siempre llega todo cocinado casi siempre y ahora llega a resolver Malik Foster entregando la pelota con Esteban Alvarado que ya contacta de manera oficial el balón en un evento con la Liga Deportiva La Jueva haciéndolo Esteban Alvarado la gran incógnita para el domingo, ¿quién será titular? será Alvarado Feberton ya nos daremos cuenta el próximo domingo puede ser que hay un tema de paso internacional creo que Esteban no está disponible quien podría dilucidar ese tema pero cuando ya esté el paso internacional de los dos Arnavez tendrá que decidir sin duda será un tema y ahí es Esteban Alvarado filtrando pelota a lo largo para Moya que gana de cabeza Jonathan la busca también, McDonald recorte por parte de Mora la intenta ganar Garrido, lo madrugan por detrás, le quitaron el balón recogen ahora Joseph Salinas de Cava la tiene Golovio Golovio abriendo y va llevando al Deportivo San Prisa ahora al frente la pelota que va a pelearla con todo ahí en la acción Dadem recoge la Liga Villegas, Daniel dejando con Alan Miranda y ahora Joseph Salinas vuelve al frente aparece Miranda devolución comprometida ahí hacia Esteban Alvarado que tiene que salir a jugar con el botín y lo hace de buena manera para resolver Esteban Alvarado ahora Salinas vuelve a ganar el San Prisa Juan Bustos Dolovio con permiso va el San Prisa Cucharea muy fuerte el servicio en el trazo para el movimiento de Orlando sin creer y lo tienen en pantalla sin creer la pelota se pierde al saque de meta Chirino ah que jugador interesante pero seguimos esperando su mejor versión o la versión más influyente que el San Prisa regularidad si, si no ha tenido no ha tenido la regularidad que tal vez él hubiera deseado ha dado destellos de buen fútbol ahí hace un buen quite pensé que iba a rematar ya lo hemos visto hace dos torneos que metió un golazo en el Alejandro Morera Soto ante Grecia sabemos que tiene un buen remate ahí se decide pasar pero sin duda Randy Chirino es una de esas incógnitas no sabemos si este será su torneo donde finalmente despegue si, este torneo nos ha dado a entender un poco eso verdad ya vimos a Gerson Torres de Gerson Torres seguimos esperando ya vimos a Leiton Leiton que es otro jugador aquí estamos con estamos con con Chirino Cartaginés pues lo de Christopher Núñez lo de Núñez que bueno muy bien en el torneo pasado pero este debe ser su torneo sobre algunos de esos jóvenes talentos de los que esperamos su consolidación y ahora va la liga otra vez de nuevo buscando el ataque el cuadro manudo viene la acción el centro que llega suelta la pelota Gómez abraza cuando llegaba a cerrar McDonald está claro que de Núñez hay una posibilidad distinta ha jugado mucho más ha tenido más figuración con Cartaginés de los cuatro que hemos mencionado es el que más ha disfrutado de minutos y ha expuesto su fútbol pero claramente se espera más de él si porque Chirino tiene ya mucho rato por esa prisa ya son cuatro temporadas de Rato de Chirino pero no ha despegado todavía con el cuadro con estos jugadores esperaríamos que den un salto como el que dio Jimmy Marín en esta temporada que acaba de pasar que era un jugador que se le veían buenas cosas pero ya se hizo indiscutible en Herediano pero Juan Gabriel Guzmán se anima a rematar Guzmán tenía presión eso sí termina enviando afuera Juan Gabriel Guzmán para que sea movimiento de puerta que va a realizar el guardameta Esteban Alvarado si con Esteban Alvarado aunque no es oficialmente hoy su debut porque es un torneo benéfico es un torneo amistoso pero bueno Esteban Alvarado será el octavo guardameta en jugar con Zaprizi la liga deportiva la cual dice yo creo que todos los han visto Jotar a ver de los ocho porteros dígalos Gerardo Alvarado fue el primero sí Víctor Monge sí claro Álvaro Fuentes sí Paul Mayorga ajá Edgar Ica Valtodano Daniel Manota Rojas ¿te acuerdas de Manotas? Manotas sí de Ica no no de Ica no Ica un poco más atrás de Ica no me acuerdo yo pero sí de Manotas Carlos Bambam Porras por supuesto y el caso ahora de Esteban Alvarado los ocho barqueros que han jugado con Zaprizi en la liga deportiva a la Juelense de hecho el último el último había sido Álvaro Fuentes que había actuado con la liga deportiva a la Juelense en aquella etapa donde la liga se quedó sin porteros de un momento a otro tenía Ricardo tenía Álvaro Mesén tenía José Alexis Rojas pero todos lesionados y la liga tuvo que optar por contratar a Álvaro Fuentes en la portería del cuadro manudo y anteriormente por Mallorca que había hecho su gran carrera con la liga pero que fue contratado por el Zaprizi a mitad de los noventas bien la pelota se cobra en saque de banda tenemos veinte minutos quedan diez en el juego de mantenerse el marcador iremos a los short outs para definir quién se deja los noventa minutos por la vida en esta edición número diecinueve y en este año dos diecinueve la pelota ahora en control por parte de Miranda Miranda entregando Daniel Villegas tiene marca y presión tiene que tocar otra vez con Alan Miranda busca darle rotación mover esa pelota de costado a costado la presión del Zaprizi sobre medio campo y ahí la liga controla con Garrido vuelve otra vez el balón para Luis Garrido otra vez con Miranda no encuentra el espacio para filtrar por dónde pasar esa pelota dónde está el pasillo Alexander López al frente ahora Gómez tranquilo sale y topa tenía Bartona el mejor ubicado y optó entonces ahora el guardameta en cortito dejando la pelota con Chirino lo que pasa es que en esa media cancha no hay mucho rato para pensar hay mucha presión por parte del Zapriza con esos tres hombres que mencionábamos y López ha tenido que decidir con prontitud para que los complemente el comentario que hace Jorge comentario a nombre de la Universidad Autónoma de Centroamérica Huaca de Mónica Marabasi desde el inicio cuando veíamos las alineaciones sabíamos que el equipo llamado a tener el balón a llevar la iniciativa era la Liga Deportiva de la Valencia porque tiene jugadores más consolidados creo que Zapriza ha hecho un buen trabajo en medio campo de presionar justamente esa atención y ahora va la oportunidad llegó McDonald sacó la marca buscaba el centro a Moya y recortó la zona defensiva del Zapriza cuando estaba para el primero de la Liga y parece que la tenía para definir la McDonald ahí trata de buscar a Moya ahí lo analizará Ramón Luis si estaba bien en línea lo tenía para definir busca a Moya y buena la recuperación de Giner Mora el comentario Universidad Autónoma de Centroamérica Huaca y ahora otra vez Miranda para la Liga Deportiva la cual es la presión va a Sinclair a presionar también Esteban Alvarado hasta los instintos de los delanteros se relajan en un partido como este porque yo le aseguro que en el campeonato nacional en un partido definitorio McDonald no la pasa es difícil ahora McDonald pasa la bola ahí y ahora Malik control de Foster vamos a ver que hace el jamaiquino aplica el freno busca espacios hace buen servicio para Villegas Villegas atrás quien cierra la tiene de McDonald Malik le ha matado atrabó el Zapriza le vuelve a quedar vuelve a limpiar el Zapriza y llega López para ganar le pelean el balón se la quita la salida en el Zapriza Golovio ahora al frente había Pito ya también por parte de Zúñiga y será y será Tiro Libre que pertenece al Deportivo Zapriza cuando la Liga llegó con todo buena combinación esa que se dio en la última jugada de la Liga aquí la vemos Villegas yo pensé que iba a devolverle la pelota a Malik que si se le hubiera dado a Malik queda de cara a portería simplemente para rematar ahí McDonald fue el que le sirvió la pelota a Malik y no pudieron hacer que ser esa jugada los de Liga Deportiva la Valencia empieza la Liga a apretar un poquito más ya para el cierre es obligación Alexander López el control para Moya Jonathan marca por detrás con falta Jeylon Caden y que no me vaya a malentender que no es obligación también de Zapriza es obligación de la Liga porque si revisamos los hombres que hay en la cancha tienen material más consolidado claramente la Liga disponible ahorita totalmente y tal vez uno de los jugadores que está en tema de duda en la Liga Deportiva de la Valencia que es Malik Foster está haciendo un muy buen partido realmente Malik Foster esta tarde pero si hay un tema con él el regreso defensivo ahí lo vimos que atacó que llegó terminó la jugada y caminó hasta que la bola la volvió a tener la Liga Deportiva de la Valencia y esos detalles hacen la diferencia va a cobrarse tiro libre para la Liga Deportiva de la Valencia 24 minutos viene el balón cuchareado sale Alejandro de Semilla se queda con ella Alejandro Gómez que por cierto una aclaración con respecto a un amigo que nos coloca por acá una consulta nos dice si Alejandro Gómez extrae esa lista de los porteros que estuvieron con los dos equipos Alejandro Gómez nunca jugó un partido oficial con la Liga Deportiva de la Valencia él nunca debutó con el cuadro manudo si estuvo en Liga Menores si estuvo en el banquillo pero nunca nunca debutó por ahí por ahí va McDonald el chico levanta salida y dice Zúñiga el comerón San Teresa buscaba la salida y la apertura para Sinclair que no puede alcanzar el balón escapa cuando por ahí se quedaba solicitando falta Jonathan McDonald estaba muy cerca el central de la Keiner Zúñiga y ahora vuelve otra vez el equipo manudo para Malik que se ha cambiado de sector vamos a ver que hace Malik le marca Mora aplica el freno toca en cortito insiste el cuadro manudo llega a la marcación y termina botando esa prisa de manos para el equipo de la liga y ahora cobraron Alec Guevara con la pelota Guevara hacia atrás ahora en el control movilidad para Alexander López con Daniel Villegas presión por parte de Sinclair Jonathan McDonald McDonald ahora tocando Malik se da vuelta sigue Malik terminó cayendo Malik levante se dice otra vez Zúñiga Malik que era el que se caía y luego llega a tocar Sebastián Valdés me parece que hubo una mano a Daniel Mora ahí cuando caía Malik rebotaba el balón me parece ahí vamos a ver la repetición aquí está la jugada primero le sujetan por detrás Carlos Navarro fue la mano izquierda creo que es más accidental que otra cosa no es que él pretende jugar la pelota con la mano si está dentro del área pero le pega le bota el balón ahí en el piso y luego le da la mano ya veremos que dice cuando tenemos ya 26 minutos a 4 minutos del final malo que vaya a agregar McDonald la pelea llegó también Moya la ganó Moya va la liga remata de Moya y la pelota perdía escapando arriba cuando remataba Moya la liga buscaba de nuevo en esa presión que hacía McDonald y Moya recuperaban el balón me parecía a mí que había un desvío Moya que pudo haberlo jugado con McDonald se decía rematar y bueno se va el remate desviado lo que sí está claro es que este árbitro deja jugar le gusta hay contacto físico hay contacto importante y él premia eso deja jugar ahí vemos una vez más la acción es que si ya cuando se cuadró si le hubiera pasado la pelota a McDonald cuando hizo su gesto para rematar lo hubiera dejado adelantado pero sigue el dominio de la liga control de McDonald McDonald ahora con Garrido la tiene o más bien Malik busca el cambio para Guevara la pelota con Allen a los pies le llega la tiene Guevara presionado eso sí por Sebastián Maldés sigue Guevara en cortito vuelve otra vez entregar el balón Allen viene el centro se mueve Moya llegó gol gol con un mirado fija en la pantalla de este En los últimos minutos aceleraba el paso la Liga Deportiva La Jolense en busca de ese gol. Hay un muy buen servicio para Jonathan Moya que no la deja caer, remata muy bien. Me gustaría volver a ver la toma lateral, los defensas de Zapriza reclamaban un fuera de juego, me gustaría verla una vez más y bueno, si no también al final del partido Ramón Luis nos dirá su percepción. Sí, hay un detalle que tal vez es importante no dejarlo pasar, el que le da el gran pase a Guevara para que Guevara la baja y centre es Malik Foster, que se ha estado cambiando de sector, le da un tremendo servicio a Guevara y Guevara después hace ese pase que ya veremos una vez más. Ahí está, el servicio está en línea. Sí, sí está en línea. Bueno, ya está en línea así con lo justo, ¿verdad? Sí, apenas. Sí, apenas y el pase llega perfecto, pero sí, el cambio de juego que propicia la situación de Guevara y su posibilidad de lanzar el balón a Moya la genera Malik Foster. ¿Y por qué digo esto? Porque Malik está jugando muy bien hoy. Qué difícil para la liga la toma de decisiones. Muy bien juega Malik, como para decirle al técnico y a la directiva de la liga. Ajá, ojo, ojo a lo que tienen aquí. Está jugando a la par de Alexander López en esa posición, casi que viniendo como un delantero falso cuando se junta con Matona y con Rojas y está haciendo un muy buen trabajo. Y bueno, Jonathan Moya marca un gol que es histórico porque por primera vez, desde que están los cuatro equipos participando en esta cuadrangular de los 90 minutos por la vida, por primera vez nos vamos a ir con los partidos limpios, con victorias y la Liga Deportiva de la Juulense de momento obteniendo su cuarto título de esta competición de los 90 minutos por la vida, la Liga Deportiva de la Juulense. Ahí llegó Colobio a excolparse con Alechander López. El resto de compañeros llegaron para ver si se iba a armar algo, pero no. Colobio muy tranquilo. Los protagonistas muy tranquilos, ahí es el resto de compañeros que llegaron a tratar de imponer respeto, pero los protagonistas, Colobio y López, muy tranquilos. Sí, de hecho Colobio muy respetuoso sobre Alechander, ahí después, inclusive acaban de darse la mano como lo veían. Y aquí la reiteración de la jugada cuando ya estamos sobre 30 minutos, así que ya dirán mañana, sino ahorita dentro de un rato que es el primer título del centenario de la Liga. Bueno, sí, por lo menos es para ellos, podría ser un buen augurio. Y el árbitro central, el señor Reiner Zúñiga, determina el final del partido victoria de la Liga sobre el Zapriza y se deja los 90 minutos por la vida. Gracias Daniel, Juan, aquí vienen saliendo los jugadores del Zapriza y por supuesto también los del plantel Roguí Negro. Sí, bueno como usted Juan, tele. Sí, aquí está Jonathan Moya, el jugador que le da el triunfo a Liga Deportiva a la jureza. Jonathan, bueno, importante ganar ese tipo de compromisos para ustedes, ¿qué significa ganar esta cuadrangular? Bueno, primero lo más importante aquí era ayudar, era que la gente se acercara y bueno, aquí ven las respuestas de la gente y bueno, el espectáculo que era para ellos, para los niños y bueno, es un poco las armas de cada equipo que va a presentar en el torneo y nosotros pues con nuevos refuerzos, con nuevos compañeros que vienen a aportar, se va viendo una mejor cara de la Liga. Gracias Jonathan, Felipe. Aquí estoy con Esteban Alvarado, también que hoy te gusta con la Liga. Bueno, Esteban, ¿qué sentimiento le llega en este momento después de jugar estos primeros minutos con la Liga también y de ganarse el título al final de cuentas? Importante, ¿verdad? Mandar estos signos de que el equipo quiere hacer cosas importantes este año y bueno, poco a poco voy mejorando mi condición física y falta un poco para estar al 100% pero que las situaciones son muy buenas. ¿Ha estado la compleja y en la parte competitiva cómo se ha entendido con los compañeros, Esteban? Muy bien, en realidad me han recibido muy bien, es un grupo muy maduro y bueno, esperamos conforme esa madurez conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Gracias, Esteban Alvarado, cuarta meta de Liga Deportiva La Jolense. Sí, aquí vamos a tener algunas reacciones de los jugadores del Deportivo Zapriza, que está Juan Gabriel Goodman, que han brido también algunas declaraciones a los otros medios. No, creo que ya se viene lo bonito, lo que esperamos, creo que estamos haciendo un buen trabajo durante las prácticas, ahora enfocarnos a ese partido tan importante que creo que hay que arrancar cualquier derecho para lograr ese objetivo que tenemos, creo que es levantarse al 35% y sabemos que tenemos una deuda muy grande con afición, entonces vamos a, estos dos meses, si Dios lo permite y todo sale bien, vamos a respaldar eso que queremos y ser de la verdad del campeonato. Juan, ¿cómo definirías la actuación de Zapriza el día de hoy? ¿Cómo? ¿Cómo definirías la actuación de Zapriza el día de hoy? No, no, bien, creo que estamos trabajando bien, hicimos un buen trabajo, por ahí venimos a algo importante que es a ayudar a esos niños que tanto lo ocupan, pero por ahí siempre competencia habrá, entonces lamentablemente se cree así, pero creo que el trabajo se hizo bien, estamos bien físicamente a pesar de lo poco que tenemos, creo que el equipo sabe lo que quiere y vamos por eso. Gracias Juan, bueno, está la postal de la liga dejándose el título, aquí posaron todos para lo que ha sido esta obtención del cuarto título de los 90 minutos por la vez, de hecho aquí está Porfirio con la copa, bueno Porfirio, yo creo que eso es empezar también con el pie derecho este 2019 para ustedes. Bueno, agradecer a Dios por ser parte de una situación donde siempre es importante colaborar, para nosotros es importante trabajar, hemos trabajado siempre con la consigna de ganar y hoy se logra un esfuerzo importante y logramos los dos partidos. ¿Qué grupo más competitivo? Hay muchísima gente puesto por puesto. Gracias a Dios, siempre lo he comentado, cuando primero son buenas personas, son buenos seres humanos, eso viene añadido a ser buen profesional y por ende buen futbolista, creo que tenemos una competencia muy importante, interna, que es lo que nos permite hacer diferencia. Gracias a Porfirio López, vamos con usted. Gracias Felipe, aquí está Keiner Mora. Keiner, tal vez se tocó un barra de plagado de jóvenes, ¿qué tal lo sentiste a los muchachos nuevos que se están incorporando al equipo? Bueno, lo importante es cómo se sintieron ellos, sabemos de que son jóvenes que tienen mucho talento, mucho futuro, pero bueno, esto les va a ayudar para que vayan tomando confianza y vayan sabiendo lo que es jugar en primera misión y bueno, un clásico de buena manera lo hicieron, siento yo. 180 millones han recaudado, es todo un éxito esto y el aporte de ustedes a los jugadores es muy importante también en esto, ¿cómo lo resumirías? Sí, más allá de lo que nosotros hagamos, felicitar al pueblo de Costa Rica por venir a apoyar esta tan noble causa y bueno, de ahí el dinero que se recaudó, esperemos de que sea mucho provecho para ellos. ¿Están listos a prisa para el inicio del torneo? Sí, sí, hay cositas que hay que mejorar, en futbol no hay perfección, pero bueno, esperemos llegar a lo mejor que se pueda al inicio del torneo. Gracias, le voy a amable a Keiner Mora, Felipe. Gracias, Juan. Bueno, aquí siguen los jugadores también de la liga dando declaraciones, pero creo que también es un momento importante, Jorge, para ir con ustedes, porque Ramón Luis también tiene un repaso de lo que ha sucedido en este juego entre el San Pris y la Liga. Así es, Felipe, gracias, Juan también. Ramón tiene su detalle porque bueno, el partido estuvo intenso, estuvo friccionado y aquí Ramón tiene su análisis adelante, Ramón. Sí, Jorge, y amigos, definitivamente clásico es clásico y Heiner Soñiga, pues creo que anduvo bien, anduvo bien, la mayor polémica se dio en una acción en el fuera de juego que siempre hay situaciones. En este caso, el jugador sale perfectamente. Este Jonathan McDonald lo estaban habilitando, no cabe la menor duda que la acción es normal, que hay un jugador totalmente metido y no sale ni en línea, lo estaban totalmente, repito, habilitando. Luego viene la acción de una mano que se da en el área de un jugador de sapricista, pero primero hay esta sujeción. Aquí debió haber sancionado la falta, pero la mano sí se da, pero es totalmente accidental. No puede desaparecer, no puede quitarse, así es que no había absolutamente nada que sancionar. Y en el momento preciso que se da el gol de Liga Deportiva La Juelense, yo me inclino porque ahí fuera el juego, pero para eso está la televisión. El jugador está perfectamente ubicado, está en línea literalmente y por lo tanto no había absolutamente nada que señalar. Bien por el asistente, llega en forma perfecta, así es que dichosamente creo que la cuadrangular fue muy buena, pero los arbitrajes también cumplieron bastante bien, Jorge. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias por este detalle. Juan y Felipe, ustedes se despiden abajo. Adelante. Gracias, Jorge. Bueno, 186 millones prácticamente recaudados, 50 más que el año pasado. Con eso me quedo yo de lo que ha sido estos 90 minutos de la vida, Jorge. Contento, feliz porque se ayudó a los niños, porque la afición respondió y porque se dio un muy buen espectáculo esta noche acá en el Estadio Nacional. Buenas noches para todos los que nos han observado a través de su teletica, canal 7, Jorge. Gracias, compañeros. A ustedes gracias también. Aquí está el juego de Puebla. Es el punto final, el 7. Gracias a todos los que a través de teletica cogieron su teléfono y enviaron su mensaje de texto. Gracias a todos los que vinieron al estadio. Gracias por ayudar a los niños y a las familias que lo requieren. Por dicho, el fútbol nos gusta, el fútbol nos une y nos da estas oportunidades. Agradecerle a Mónica Malabasi, a Kesea Sandoval, a Ariel Quiroza, a todos los compañeros también del Unidad Mobile que nos apoyaron. Hoy es un evento deportivo, pero tiene mucho más, mucho más que deportivo y eso nos alegra sobremanera con los datos que ya nos daban los compañeros en la parte baja. Gracias por acompañarnos y el próximo domingo arranca el Campeonato Nacional. Seguiremos viendo verde como hoy aquí en el estado nacional y disfrutando de las emociones de nuestro fútbol. Que la pasen bien. Buenas noches. Sigan con la programación de sus teletica cabecera.